Música Ahoritica viene un venezolano para que hables como alguien Si Y una vez, te lo van a pasar ya ¿Qué? Si, me voy a traer los saludos y están en contacto Porque vas a tener que hablar con el permanente No, yo se, yo se Pero bueno, entonces, quiero hablarte de Estados Unidos Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Europa Pero mirando y después de la Cancillería Aquí, el Departamento de Estado Importantísimo, está destruido No existe, no existe Parece una ONG Quien está manejando hoy toda la La relación política Es Casablanca Ahora, con Venezuela, nosotros tenemos que ir ¡Piano! ¡Piano! Yo en Venezuela, todo pasa por acá Está un poco parado Si, lo demuestro, está parado Está un poco parado Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de manera distinta O sea, ese eran mensajes contradictorios Lo del TIAR El Departamento de Estado lo quería La Casablanca, ¿no? Trump No se va a meter en Venezuela Aquí no hay memoria Aquí a los 10 minutos se aburran y se van a otro tema Entonces, me toca a mí Darles y arreglarme cosas para que Yo tengo una vez Venezuela Esa es la tarea con la que estoy con Venezuela El Grupo de Lima hay que reforzarlo Y no veo cómo no veo qué hacer Yo siento a Maduro Oye, lo más tranquilo Pero claro Él no tiene las fuerzas militares en contra de él Ese acto humanitario es un asquio total Esa es la tarea No hay forma de Yo no puedo ir Yo no puedo ir Ni esas facciones sin cubiertos Yo lo veo muy lejos Yo lo veo muy lejos Y es que no está rápido Porque no está aquí con el gobierno Ustedes son niños Muchas gracias